Muy buenas noches amigos de Agüentí. Muy buenas noches amigos de Agüentí. Quizás en tu cocina esté con los cinco sentidos. Uno de sus libros sobre cocina exquisita. Cuando estaba en los programas Un Toque de Queda, Buenas Tardes a la Orden, con Freddy Verascoico en el show del mediodía. Y cuando estuvo encargada de cultura, como encargada de cultura, en la Embajada Dominicana en La Habana, hizo una diferencia. Y todo el mundo habla de ese magnífico trabajo cultural que hizo Socorro Castellanos. Ellas siguen nuestros corazones y esperando ver cuáles noticias nuevas traes, qué primicias trae aquí en Ser Humano, donde seguiremos viendo ese exquisito trabajo de Coco. Socorro Castellanos. Bienvenida a casa. ¿Cómo estás, Socorro? Yo muy bien, gracias a Dios. Muy bien y muy agradecida de Dios. Porque como bien tú dijiste cuando llegué, es una oportunidad inapreciable, ¿verdad? La que me dio. Así mismo. Bueno, Socorro, Buenas Tardes a la Orden. Trabajando con Freddy, mucha gente te recuerda, en el show del mediodía. ¿Qué tiempos aquellos, cerca de 47 años, que de manera ininterrumpida estuviste en la televisión, dándolo mejor, y una mujer que se caracterizó por esa, o se caracteriza por esa cultura integral? Bueno, yo te oigo hablar y es como si fuese una película cuando estuviera pasando por los ojos y sobre todo en la memoria. Y sí, así era. Me tocó en la vida hacer ese trabajo desde los veinte y pico de años, muy pocos años. Y fue una fortuna, fue un regalo de Dios, porque me dio la oportunidad de yo poder desear soñar, querer ayudar, a que todo el mundo estuviera bien, aprendiera, disfrutara, con cosas sanas que todavía yo creo que se deben ofrecer en la televisión. Lástima que ya no se haga. Sí, así. Aportaste mucho a la población en momentos difíciles, porque tú comenzaste años después de la caída de la dictadura. No, yo comencé después de la guerra de abril. Ok, sí. Pero cinco años. Sí, cinco años después. Recién pasábamos la dictadura. Estaba un momento difícil. Difícilísimo. Cuando yo comencé estaba, fue a pocos meses, fue en el 66, y yo entré a Radio Televisión Dominicana en un tiempo que iba a empezar un proyecto que era cultural, no solamente comercial, era cultural totalmente, con Héctor García Godoy, que trajeron unos che, unos argentinos, que hicieron una programación, una programación, de ahí salió, sea usted jurado, Buenas tardes a la orden, Sábado de Ronda con René Risco, bueno, una serie de programas para que te cuento. Y la emisora estaba, como le decíamos, estaba ocupada por las tropas todavía dominicanas, por supuesto, porque ya habían desocupado el país, las tropas norteamericanas. Pero fue una etapa bien difícil porque trabajábamos con armas, guardias con tropas armadas, hostiles, que pensaban que éramos los enemigos, imagínate nosotros, ha sido aprendiendo a hacer televisión, era la segunda etapa de la televisión, como le llamo yo, y fue como un renacimiento de la vida, en todos los aspectos, porque la gente estaba adolorida, estaba sin esperanza, lastimada, sin esperanza, todo estaba revuelto, pero empezaba de nuevo, había mucha esperanza, y era un ordenamiento de la vida nacional. Me tocó empezar ahí. Y ayudarnos a disfrutar de una buena cocina, de buen arte. Yo no hacía la cocina, la cocina la hacía Ani, Ani Luna, una chica que murió al año, muy joven, no tenía ni 30 años, era de 20 y pico de años. Y de la época que compartiste con Freddy, ¿qué recuerdas? Bueno, ya a los 20 y pico de años, cuando saqué Buenas Tardes a la Orden del Aire, me fui a Televisa a trabajar de noche, ahí empezamos Freddy y yo a trabajar, habíamos ya hecho un tiempo en el show de mediodía, cuando estaba en Raintel, cuando empezó fiesta, en Telantillas. En Telantillas. Y entonces integramos un trío de Freddy, Jackie y yo en The Noche, luego Jackie se fue para Telantilla, y nos quedamos ya Freddy y yo en The Noche, luego que terminó ese tiempo en The Noche, empezamos en Punto Final. y Punto Final realmente fue un programa que yo pienso que fue extraordinario. Así es. Tengo un muy buen recuerdo de eso. Pero yo hice Buenas Tardes a la Orden durante 20 años, 25 años, y luego lo saqué del aire, me prometieron que me lo iban a hacer más grande, con su orquestica de jazz, chiquitica, con tarimita, como el crecimiento del programa, que aunque tenía una hora, había tenido hora y media en algunas temporadas, yo quería crecer, yo quería que fuera un poco más tarde, y ya tocando otros temas, que no fueran los familiares, la familia, el hogar, como hubiera sido Buenas Tardes. Extrañas la televisión. Bueno, yo siento que nunca te he dejado de estar, es realmente faltado, pero claro que sí, ese es mi, eso es lo que yo soy, eso es lo que siento que soy. Y te seguiremos viendo aún en plataformas digitales. A ver, a ver. Claro que sí, donde sea. Yo estoy trabajando en mi canal de YouTube. Ok, me parece muy bien. Oye, ¿dónde te caes? Excelente. Yo pienso que ahora lo que tengo que hacer, ese deceso, la realidad que yo he encontrado una especie de no revolución, conmoción dentro del ambiente de la televisión. No me gusta lo que he encontrado. ¿Por qué no te gusta? ¿Qué has encontrado? Ella me mira y se ríe, lo quiero escuchar en tus palabras. No me gusta porque para mí la libertad es fundamental para el ser humano. Y si tú eres una persona seria, responsable, capaz, profesional, y si no lo eres, vas a aprender en serio para hacer televisión. La televisión, la televisión para mí es un compromiso. ¿Tú sabes con quién? No con el canal donde tú estás, sino con la sociedad donde tú vives. Y el que tiene un micrófono en la mano, no lo tiene para destacar un hedonismo, que es lo que prima ahora, sino para o divertir, hacer reír, para enseñar, o para informar, que ese es el fundamento de la televisión. En dos ocasiones se le escapó a la muerte. ¿Qué enseñanza dejaron estas vivencias en ella, en Cocó, en Socorro Castellanos, cuando regresemos? ¡Gracias!